Hola, hola amigos, aquí les traigo este video. El día de ayer Vito Lías nos estuvo compartiendo, se encontraba el chavalón ahí, como se encontraba ahí vestido bien guapo. La verdad se veía súper bien el outfit que traía, la camisa, la corbata, pero lo que él dice que no podía era ponerse la corbata, pero dice que nada que YouTube no pueda solucionar. Estuvo viendo ahí videitos y después nos mostró una foto en donde ya se había puesto la corbata y pues sí le salió bien, sin necesidad de ayuda, pero él lo estuvo viendo en YouTube. La verdad es que pues muchos hacemos eso de que si no entendemos algo luego, luego lo buscamos en YouTube y quién más es así como Vito Lías. Así que les voy a estar dejando cómo se la estuvo pasando Vito Lías porque se fue a una fiesta con su novia y vestido de traje el chavalón, como licenciado, dijera Marquitos Toys. Así que sigan viendo estas historias. ¡Chicotelo, chicotelo! 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 Y pues ahí está amigos, como les digo, bien guapo, andaba Vito Lías, andaba de licenciado ahí con todo y corbata, pero pues ahí nos estuvo compartiendo cómo se la estuvo pasando, fue con su novia a esa fiesta, pero ustedes qué opinan amigos, qué tal se la estuvo pasando ahí Vicoli. Suscríbete y nos vemos en el próximo video.